Hola, buenas tardes a todos. Soy Antonio López de Ávila. Me conocéis muchos de vosotros. Hace muchos años que trabajo en el sector. Hace muchos años que estoy en contacto con el sector maíz y para mí es un honor y un prestigio estar con vosotros hoy en el día de Orgullo Maíz. Siendo canario, como sabéis, por mi acento es muy claro que soy canario. He vivido el turismo toda la vida, desde muy pequeñito. Profesionalmente realmente empecé a tomar contacto con el turismo en el año 2000, con lo cual llevo 15 años trabajando muy de mano a mano con el sector, pero quizás la parte más importante para mí fue los ocho años que pasé en el Instituto de Empresa como director del área de turismo, porque me dio la oportunidad de analizar de una forma muy neutral todo el sector y trabajar de una forma muy directa con todos vosotros. De vuestra mano aprendí realmente lo que es el sector hoy por hoy en España y lo que es el sector prácticamente a nivel internacional. Segitur, como sabéis, es una sociedad estatal. Dependemos del Ministerio de Turismo de España y básicamente nos encargamos de impulsar o de apoyar la innovación y las nuevas tecnologías tanto en el sector público como en el sector privado. Cada día más apoyamos en la internacionalización del know-how turístico español, que es muy importante y muy admirado en todo el mundo y ayudando de alguna manera a la empresa española a abrir camino, abrirse camino fuera. Y también estamos apoyando de una forma muy directa tanto al empresario como al emprendedor innovador en turismo en España. Yo creo que el empresario innovador es parte del futuro de España y el emprendedor innovador es quien de alguna manera está ayudando a España a sumarse a esa nueva economía digital de la que todos dependemos, en la que estamos todos inmersos y que necesitamos incorporar cada día más. Bueno, como comentaba antes y lo sabéis, trabajé 8 años en el Instituto de Empresa y una emisaria de investigación principal era justo el tema MAIS. En aquel momento ya empecé a hacer amigos entre vosotros, aquí un saludo desde aquí, aprovechando la ocasión, y empecé a trabajar en la falta de datos, porque no había datos del sector MAIS en España. Recuerdo reuniéndonos con practicante de todo el mundo y siempre preguntaba, bueno, ¿y qué me podéis contar de esto? ¿Qué datos hay de esto? Y siempre, pues la respuesta era, pues no lo sé, pues le podemos dar, hombre, mi empresa hace esto, sabemos que fulano hace el otro, el Commission Bureau de tal está haciendo algún tipo de estudio, pero no había realmente un estudio de lo que pasaba en el sector MAIS en España. Una cosa terrible, porque claro, no puedes avanzar si no sabes de dónde vienes, si no sabes en qué situación estás. Cuando hace poco, hace unos meses, vino Vicente Serrano y Paco Quereda, a quien saludo especialmente desde aquí, a ambos dos, porque han sido muy insistentes y gracias a ellos esto parece que va a salir, me comentaron la posibilidad de que España por fin decidiera hacer un estudio serio sobre el sector MAIS. En ese momento, pues la verdad es que vi los cilos abiertos, hablamos dentro de la Secretaría de Estado y aquello, gracias a Dios ha salido, la Secretaría de Estado lo vio clarísimo, porque todos entendemos que sin datos no podemos entender qué pasa, con lo cual este informe nos va a permitir conocer por primera vez realmente qué es lo que aporta el sector MAIS en España, es mucho y muy importante, pero seguramente incluso nosotros nos vamos a sorprender de lo importante que es. Nos ayudará a facilitar dentro de todos los actores del sector MAIS en España, hoteleros, transportistas, etc., la importancia que tiene esto para lo que es la economía del país, lo que es el empleo en el país y de cara a la parte pública nos ayudará a convencer a nuestras diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y al Estado de la importancia que tiene el apoyo en la promoción, el apoyo en las ferias internacionales y sobre todo el apoyo en que las cosas puedan salir bien. El hecho de que, por ejemplo, en un viaje incentivo, son un gran congreso, se puede abrir una zona pública que normalmente está cerrada y que el ayuntamiento entienda lo importante que es para el gestor de ese proyecto, el poder ofrecer a su cliente en Canadá o en Estados Unidos, el poder visitar un palacio que normalmente está cerrado. Bueno, ¿qué os puedo explicar de la importancia económica del turismo en España? Es la primera industria a nivel nacional, el 11% del PIB, no solo en España, a nivel internacional también, es el 9% del PIB a nivel mundial. ¿España qué significa a nivel internacional? Lo sabemos, ¿no? Somos, el año pasado recibimos 108 millones de visitantes. Estos 108 millones, 65 millones durmieron, fueron turistas, pasaron más de 24 horas. Una parte muy importante vinieron por el segmento MAIS, las reuniones, presos, temas de negocios, con lo cual realmente es sumamente importante plantear el impacto económico que tiene esta actividad en nuestra economía y nuestro empleo cada año. La innovación es necesaria. Si no innovamos, nos morimos, quedamos estancados. Y la tecnología nos ayuda a innovar porque es una palanca importante en la innovación, porque nos permite hacer las cosas de una forma que quizás pueda ser radicalmente distinta a como la solíamos hacer. Nos permite avanzar más rápidamente, pero la necesidad de saber que tenemos que innovar es fundamental. En procesos, en recursos, replantear nuestra compañía, reorganizar la compañía, replantear nuestros productos, nuestros servicios, nuestro acercamiento al cliente, nuestra promoción, nuestra comercialización. Entonces, plantearnos el cómo hacer las cosas de una forma distinta porque quizás descubramos algo que otros ya han descubierto que nos ayudará a ser mucho mejor. Quizás descubramos algo que otros no han descubierto y nos ayudará a ser líderes en el mercado. Yo en CGTour estoy intentando que la parte pública sea innovadora. Estamos llevando esa nueva idea de destinos turísticos e inteligentes a todos sitios donde nos quieren escuchar, en España y fuera de España. Nuestro nuevo portal, Spain.info, es un portal que hoy por hoy es admirado y seguido por los grandes países, los grandes destinos del mundo, porque entienden que estamos haciendo cosas que ellos deben hacer y que aún no se han atrevido a hacer. En la parte de la tecnología estamos desarrollando el apoyo a los emprendedores y a los empresarios innovadores, muchos de ellos de base tecnológica. Cada día más hay tecnología que nos puede ayudar. Nuestra obligación es tener el ojo abierto, pensar qué puede haber por ahí fuera que nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer. De hecho, con muchos de vosotros estamos hablando en la incorporación de la aplicación que desarrollamos para FITUR y que la Secretaría de Estado puso a vuestra disposición para todos los palacios de congresos, para todos los organizadores de congresos, en el sentido de, chicos, tenemos esto aquí, lo hemos desarrollado, os lo ofrecemos, gratis. Solo tenéis que adaptarlo. Vosotros lo sabéis, vuestro cliente está fuera. Os trabajáis en mercados internacionales, trabajáis las ferias a nivel internacional, movéis de una forma increíble por el mundo. De hecho, por eso España en MICE es lo que es, gracias a vosotros. Pero también hay un mercado enorme ahí fuera, que es la parte que comenté antes que es FITUR hace, que es ayudaros a internacionalizar vuestro conocimiento y vuestra empresa fuera de España. Pero además, como también entendemos que no es solo el hecho de acompañaros y abrir el mercado, también hemos desarrollado una Emprendetour internacionalización. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Consiste, como Emprendetour y más demás sí, o la Emprendetour Jóvenes Emprendedores, en financiaros esa salida al exterior. Tenemos este año 23 millones de euros para apoyar a empresas españolas que quieran irse fuera, a desarrollar su negocio fuera. Cualquier país que os deseéis implantar o desarrollar o tantear, si hay posibilidad de conseguir socios para desarrollar vuestro negocio allí, podéis contar con nosotros. Nosotros os ayudamos, os avalamos y os abrimos puertas. Porque básicamente creo que esa es la tarea que tiene que hacer una sociedad estatal como esta, facilitaros la vida. Bueno, y para terminar, no os quiero marear mucho con mi bla bla bla, que ya me conocéis, hablo mucho. Simplemente deciros que, como vosotros, me enamoré hace muchos años de este sector. Lo viví desde pequeño en Canarias, porque era parte de mi día a día. Y realmente es un sector que me aporta muchísimo. Porque me aporta unas relaciones humanas que quizá otro sector no me podría aportar. Me aporta conocer otras culturas. Me aporta conocer a gente muy especial que trata con gente muy especial. Para mí, mi admiración por el sector es total. Y por vosotros que además hacéis una labor tan sutil, porque trabajáis con un perfil de cliente muy especial, muy demanding, que os pide siempre cosas nuevas. Vosotros sois capaces de ofrecer ese porqué. Esa creatividad que tiene el sector MICE en España es maravillosa. Tenéis esa cualidad de aportar ese algo diferencial. Y espero colaborar ahora y en el futuro siempre mucho con vosotros, porque creo que sois un sector que aporta tanto al sector turístico español que necesitamos este tipo de estudios para demostrar a todo el mundo qué es lo que hacemos y qué es lo que hacéis tan bien como lo hacéis. Amigos, me despido. Os deseo lo mejor. Espero que lo paséis muy bien en este Día del Orgullo MICE y espero compartir mucho más con vosotros en el futuro. Chao. Chao. Chao.